Música 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 Todos me van gananitos para que no sea Para ser como changuitos Ahí está Ahí se vienen Ahí vienen, ahí vienen Ah no, me trollearon Es que pensé que por la música Ya Ahí está, ahí está Ahí vienen Ahí están Si Vamoos Música 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 Detonación, la antorcha humana Música Música ¿Live? Esperenme Ya perdiste tu go Si ya perdiste Si se creó Dr. Doom Ahí van Oh Oh Si No 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 Dr. Doom No 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 A career partner Oh is that out, the next one has outcome Fools It's a resident You have all the players If it could Get down La muerte se ve como un Hulk sin traje No se que piensen ustedes Pero que haces amigo dale a Black Panther Dale con No lo va a pasar La muerte la escupia exacta de su cine Exacto es lo mismo que pienso yo Es que lo está dando con la verdad normal Dale con las habilidades buenas De nada lo está dando con la verdad normal Ya valió Nada más están aplicando la del centro No están aplicando las habilidades de la 1 a la 5 Están dando cuenta de eso El vato no sabe ni jugar el morenito Están viendo los derechos que están No es que el vato no sabe jugarlos Se me queda bien No sabe jugar Ya le van a matar a los dos personajes Ya le van a matar a los dos personajes Ya le van a matar a uno en serio Oh Y eso es una misión sencilla Y la verdad es que pierdes 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 Y la verdad es que hay esas cosas Sí Y yo mucho a gusto de los personajes No puedes saber que no sepas ni jugar su pico juego. No, Hade es genial, Hade es genial, ya vi como Hade tiene potencia en nivel 70. Hade es que tiene tier 3, es el hombre fantástico, no hemos visto a la antorcha humana, pero las habilidades que tiene se ven así, todos los tier 2, ¿no? ¿Cuál es el nombre de los que tiene? ¿Este? ¿Tiene mejor diseño de estos? Tiene la antorcha, los nuevos uniformes, eh, van a hablar de los nuevos uniformes, ahí se vienen, se vienen, se vienen nuevos uniformes, ¿para Julke? No manches, le acabo de comprar a Julke, dime que le da más o menos el mejor, ¿para Cristal también? Ok, le van a meter uniformes a los que habían posteado en la imagen, o sea que también a Spider-Man, y a Kine, al otro Ant-Man. When you get these uniforms unlocked in интерьers, starting with these uniforms. Tim, you got your hands on the... I don't know your uniforms tampoco, the design's fine, we will see the layers, if you are all that's saying. Even what happens to me. in this level with the same squad, maybe, Tim, you know, I think you would I mean, Doom is the greatest. I mean, tough order. But I mean, come on, I told you how awesome my �ills are now. y si, no me gustan, no me gustan como puedes entrar en el fondo con Johnny Storm y darle a la DOOM un tiempo difícil y luego, ir con el fondo y luego, ir con el fondo y ya no es una cosa fantástica no mames, yo sabía que sería muy chida Se convirtió en mujer Ya cambiaron a morenito Porque no podía jugar bien Es Storm Ya lo votaron Nos acaban por no saber jugar Es universal A ese si la atiné Ya ven Es universal Doctor Doom Luego metieron a Silver Surfer Y Doom Nada metieron a Doctor Doom Silver Surfer no Ah va a ser misión épica Milfi Oh pues si Misión épica amigos Ahí esta Van a ser farmeables Que bueno Que bueno Va a ser misión épica gente Todos van a ser gratis Bueno quizá uno va a ser premium Pero para sacar a Doctor Doom Pero Todos los demás van a ser gratis Muy bien Muy bien Muy bien Que bueno que los metieron Gratuitos Misión épica Muchas gracias Milfi Si tenías la razón Entonces supongo que El que vamos a tener que sacar Va a ser Doctor Doom Como Strike O Fanny Ok no se puede ni pasar Esa misión en serio Ok Fulka Uniforme de Fulka Se ve muy igual Cristal Ok la cristal si mejoró Mira Bueno Y considero 6600 cristales Y Se fue contratando Tiene un personaje Que se llama Victorious Que es Universal Doctor Doom Que es el último Que Tenemos Como Discordia No se puede jugar Dice Me quedé sin oro Para esa misión Ya perdí Y debo subir a dos Dime Misión épica dice Siento que Doctor Doom Se va a parecer a Dorpapu Nuevos trajes para La chica Luna She Hall Cristal Y ya Es lo único que metieron El día 3 de Mr. Fantástico Que es un montón de puños Que no me late No está bueno No me gusta La Antoecha Humana Y la Mole Se van a conseguir Como misión de Fantomex Y esta ¿Cómo se llama? De Fantomex Y Bueno está Ahí tenemos a Doctor Doom Y me ha dejado Se parece a un Discordia Se parece a un Discordia O es cosa mía Gente Es un Discordia Es un Discordia Es un Discordia Siento que no se va a parecer a Dorpapu Se parece a Discordia Me muestra el fútbol en directo No es un Discordia Es un Discordia 2.0 Es un Discordia 2.0 ¿Mismas sabidores? No es la misma sabidores que Discordia Gente que el de Doctor Doom Ah pero revive Ok revive Revive Doctor Doom Los únicos más albables que veo Es a La Antorcha Y a Al Doctor Doom Un poquito Y a esta La Mujer Invisible ¿Cuáles trajes? Traje para Julka Que es el que están usando ellos Todo va a ser misión épica El que nos va a estar guiando Pues va a ser Mr. Fantástico Ya vimos las vistas preliminares Que a mi la verdad no me convencieron La Mujer Invisible Es del paquete deluxe O sea que vamos a pagar otros 6600 cristales Para obtenerla Damos todos los ataques con Mr. Fantástico Y con la Mujer Invisible Incrementamos Resistencia mental La Antorcha y la Mole Se sacan así con Bios Las podemos obtener diario pues Ok damos Damos más daño de fuego Igual les digo va a ser como La vas a obtener por Bios Y vamos a dar incremento de las defensas Este nuevo personaje Que no sé quién sea Se llama Victorious Victorious Que esta La vamos a tener Esta va a ser de paga Esta es de paga gente Esta es de paga Pero supongo que con el deluxe Nos van a dar Bios como Coloso Esta es de mi farmable Si es un tipo coloso Victorious de Nickelodeon Es un traje No no es un traje Es una personaje nueva Ahí dice New Character Y Doctor Doom Va a ser el que tenemos que Este es el último Que vamos a reclutar Como Discordia Y como Fenix Al tener Fíjense cuantos Fíjense cuantos personajes Tenemos que tener Ok no Los trajes para Chica Luna Incrementamos Ataques Y defensas Ok lo mismo De siempre Pero no tenemos Las habilidades Pero incrementamos Defensas Bueno el de la chica Luna va a costar 1050 cristales Con descuento Y el de Hulk Va a costar 750 Traje para cristal Igual 750 Y se viene lo OPE Bueno ahí está La tier 3 de Mr. Fantástico Que a mi la verdad No me late Se ve muy X Mejor suban al capitán Aquí está Como vamos a obtener La antorcha humana Y la mole Que les decía Les digo que la mujer invisible Va a ser de 6600 cristales Y ojo con esto Uff Si 7 personajes Para subir Para tener a Doctor Doom Tenemos que subir A todos esos gente Para obtener A Doctor Doom Ah no si Selector de biometrías Podemos obtener Selector de biometrías A la mole Y a la antorcha Eso es todo amigos Que cagar Reign Que sea fácil Fácil Cagar Que me dicen Fácil Fácil Cagar Reign Que me dicen No 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 No